Estás viendo Multimedia Michoacán Porque para mí, yo sé que esta es una solución a la gran necesidad que tienen pero también yo sé que es poquito para las muchas más necesidades que hay aquí en la colonia Sin más, yo agradecido, gracias, me da mucho gusto ver a mis amigos, a mis amigas hoy aquí Pedirles que no se cansen de seguir trabajando que nos sigan echando la mano para que las cosas puedan salir adelante y yo espero que así como ya es la segunda inauguración aquí de pavimentación pues sigan muchas más porque sé que es una colonia que tiene la necesidad y que sirva de ejemplo para las demás colonias y para las demás comunidades en las que todavía por ahí andamos pendientes de realizar los trabajos pues vean lo que es el resultado de un trabajo en coordinación Estás viendo Multimedia Michoacán Gracias por ver el video